Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal Flavia's Mind. Yo soy Flavia y hoy os quería hablar de un tema que para mí es muy, muy, muy importante. Así que vamos allá. El tema de que os quería hablar es el siguiente. Muchas veces me han preguntado a lo largo de mi vida en qué era buena. Y para mí esta pregunta siempre ha sido como una... que me daba escalofríos porque siempre he sido como una persona desde que era niña, como muy rápida en coger enseñanzas, en aprender cosas... sea a nivel práctico que a nivel teórico. Así que cuando me decían en qué era buena, es que yo decía, pero es que yo puedo hacer todo. Pero es que poder hacer todo no quiere decir que seas buena. Porque con el tiempo aprendí que ser buenos en algo no es sólo saber hacer algo, sino que saber hacerlo desde el corazón, saber hacerlo con pasión y saber sobre todo... ...poner ese propósito y ese impulso en lo que haces. Desde que era muy, muy pequeña, siempre he sido una persona muy empática. Y eso siempre me ha llevado a tener una conexión más fuerte con lo que las personas sienten, las energías que hay en los lugares y en las personas. Y el resultado de todo eso es que me ha llevado a encaminarme en el trayecto que estoy recorriendo ahora. A poder ayudar a las personas a despertar y a reconectar con su esencia y su intuición. Pero, ¿qué me pasaba? Que muchas veces esta empatía tan fuerte trabajaba en contra mía. ¿Por qué? Porque siendo tan empática, cuando ayudaba a las personas a hacer estas reconexiones o a superar determinadas heridas, determinados acontecimientos de sus vidas, lo que me pasaba era que yo me ponía tan en sus zapatos que lo que ellos sentían se convertía en asunto mío. Y si algo después no iba como lo habíamos esperado, y ahí hay que hacer como otra degresión más, porque las expectativas son lo que la mayoría de los casos arruinan las situaciones. Porque cuando nos hacemos expectativas de cómo una cosa tendría que ser y cómo no tendría que ser, no nos dejamos fluir y no estamos en conexión con nuestra esencia verdadera y con la intuición. Entonces, siempre hay que tener cuidado con las expectativas, pero cada vez que pasa eso, siempre yo me sentía como culpable de que no hubiéramos llegado a una solución. Y me llevó muchísimo tiempo entender que en realidad así no es. Es que nosotros como operadores de luz, como terapeutas, lo que tenemos que hacer es acompañar a las personas, pero son las personas que tienen que hacer su trabajo y que tienen que tener esa fuerza impulsora que le haga hacer el cambio, que le lleve a esta transformación. Y solo si lo quieren de verdad, entonces lo van a lograr. Y de ahí la importancia para los terapeutas holísticos y los operadores de luz de estar desapegados de las situaciones con las que trabajamos. Está súper bien ayudar a los demás, es nuestro legado, es lo que queremos hacer. Porque nos sentimos llamados hacia eso, pero siempre recordamos que nosotros solo acompañamos a las personas a que cumplan su propia misión, su propio propósito. Y eso no nos tiene que afectar a nosotros personalmente. Es que me llevó muchísimo tiempo entender que no podía salir yo destrozada de una sesión de cualquier tipo porque habían ido saliendo energías fuertes, energías que estaban ahí estancadas desde hace mucho tiempo y que entonces tenían una carga muy pesada. Y una vez entendido eso, por fin me siento como que puedo ayudar mejor. ¿Por qué? Porque ya no teniendo ese apego al resultado que vamos a tener ni a las emociones y sensaciones de la otra persona ya puedo ser esa guía que habiendo hecho el camino anteriormente, habiendo recorrido esas haciendas como primero puede por fin encaminar a la otra persona en la misma dirección. Muchísimas gracias por haber estado aquí y haber mirado este video. Espero que te pueda servir en tu camino como operador de luz o que si estás al otro lado y eres una persona que necesita esa guía de alguien, ese asesoramiento que puedas entender que todo empieza por ti y entonces que tú lo tienes que querer y que el operador de luz, el terapeuta solo son un canal para lograr lo que tú realmente necesitas. Si te ha gustado o quieres pedirme cualquier cosa, puedes comentar aquí abajo o contactarme. Encontrarás todos los contactos en la descripción de este video. Y por supuesto, si te ha gustado dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con el número de personas posible que crees que le pueda interesar. Nos vemos a la próxima y recuerda, enciende tu luz. Gracias. 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 Gracias.